¿Quieres decir que mi hija nunca existió? Nunca tuviste una hija, mi amor. Pero yo quiero ser mamá. De una bebita hermosa. Hermosa. Ay, no sé si solo soy yo, pero me siento peor que un felpudo después de haber engañado a esa pobre gente. Teníamos que evitar un motín. Ay, sí, señor Peter, pero llorar miserias. Ay, me da un poco de esquito lo que acabamos de hacer, pero... Bueno, supongo que es lo que hacen todos los empresarios para no pagarle a sus trabajadores. Reina, por favor, no me entregues a la policía. Sería una injusticia. Yo no tengo nada que ver con la mafia de Ángel Gaviria. Ay, otro perro con ese hueso, hijito. Yo no soy la fingi. Te estoy diciendo la verdad. Soy inocente. Diga lo que digas, no me vas a convencer. Además, te van dando una buena recompensa por tu cabeza. ¿Aló? ¿Aló? ¿Comisario? Sí. Soy este, Reina Pachas. Tengo acá al Coqui Reyes conmigo. ¿Y cómo es el temita de la recompensa? Tranquilo, Reina Pachas. Unos días vamos a salir. Reisaje. Ah. ¿De qué estás hablando, Joel? Bueno, sigue en contacto con ese tipo y dice que él nos va a ayudar a ser una persona que quiere. Joel, no quiero que recibas ninguna ayuda de ese tipo, por el amor de Dios. No, pero me dice así. Solo nos quiere ayudar. No necesitamos de su ayuda. Buenas, señora Carmen. Buenas. ¿Y Grace? Durmiendo. Ay, entonces vuelve más tarde. No. Ella va a seguir durmiendo. Tuvo una crisis muy fuerte. ¿Qué le pasó? Ay, mamacita. No tengo tiempo de responder a tus preguntas. Isabela, ¿todavía estás aquí? Sí, pero que yo sepa no tengo nada más que hacer. Hoy es el día de visita de mujeres al penal. Tienes que ir a ver a Nicolás. ¿Yo? ¿Al penal? Ay, no. Entre tantos hombres sucios, cochinos. Es tu hijo el que está ahí. Tienes que ir a visitarlo. ¿Qué? ¿Acaso tú vas a ir? En su momento, Airees, tengo muchas cosas importantes que resolver. Yo también tengo un montón de cosas importantes que resolver. Vas a ir a ver a Nicolás y punto final. ¿Dónde está Emilia? Disculpen que me había demorado en bajar, pero justo me estaba secando el pelo y se fue la luz. ¿Alguien sabe qué pasó? Hubo un pequeño corte, pero se solucionó todo. Vestida así no puedes entrar al penal. Tú tampoco, Isabela. Tienen que ponerse faltas largas, blusas. Disculpa, Francesca, pero voy a tener que entrar a la cárcel. ¿Tienes algún inconveniente? Me siento mal. ¿Qué pasa? No quiero pretextos, Isabela. ¿Qué tienes? Me está bajando la presión. Por favor. Ay, creo que me voy a desmayar. No, no, no. ¿Llamó a la ambulancia? No va a ser necesario. Ya se repondrá. Un poquito un vaso con agua. Creo que así no puede ir al penal. Le puede dar una descompensación. Está bien. Irá sola, Emilia. Peter te va a llevar. Por favor, apúrate. Cámbiate rápido. Ah, qué calor. Tienes que hacer la cola y seguir todo lo que digan las técnicas. Peter, por favor, entra conmigo. Hoy día es día de visita de mujeres, no podré hacerlo. Más bien dígale al joven Nicolás que lo extraño y lo quiero mucho. Y cualquier cosa que diga que él es el hijo del Chery. Voy a acomodar el carro y la estaré esperando. La cola, la cola, la cola, la cola. Muchas gracias por venir hasta mi casa. Señora Maldini, comprendo lo que está pasando y quiero brindarle toda mi solidaridad, así como los de aquí presentes. Estamos con usted, señora Maldini. Gracias por el compromiso. Y dejando aparte la solidaridad, he convocado a esta reunión de urgencia para saber con números cuánto nos reembolsará el seguro. Dada las circunstancias, el seguro deberá reembolsar el monto total de la pérdida en el siniestro. Excelente. Pero las cuentas están congeladas. La reputación de la constructora se ha ido a pique. Nadie quiere hacer negocios con nosotros. Sus tratos con la mafia nos han sepultado con nuestro propio cemento. Yo estoy segura que los abogados van a demostrar la inocencia de mi nieto. Pero, ¿qué pasará mientras tanto con la constructora? Tendrá que declararla en quiebra. La constructora de las casas no existirá más. La cosa es que en nuestro pabellón, si tú haces favores, te hacen favores. Así es, la cosa, ¿verdad? ¿Qué te vas a ir? Sí, la ley. Ya. ¿Vamos? ¿A dónde? Por ahí hay unos cuartitos como para... ¿Como para qué? Fernandita, ¿quieres que te lo diga en cuatro sílabas? Chi, ki, ti, go. Joel, ¿tú estás loco? ¿Qué puede, Fernanda? No seas así, por favor. Yo he venido a visitarte para conversar, no para chiquitín. ¿Qué clase de visita es esa? La visita tiene que ser completa, mi amor. Joel. Fernanda, por favor, te lo suplico. Yo no sé cuánto tiempo más voy a estar acá encerrado, mi amor. Chi, ki, ti, go. Chi, ki, ti, go. Chi, ki, ti, go. Chi, ki, ti, go. Ya, está bien. ¿De verdad? Sí, yo también soy humano. Hey, hey, hey. ¿Qué? ¿Cómo es? ¡Familia! Ya regresamos ya. Vamos a ir a pasear un rato. ¿A dónde, hijo? A esas zapatos, vieja. ¿Cómo? ¡Ah, no, no, no! ¡Chiqui, ti, go! Bien, papá. ¡Gracias! Tómese toda la manzanilla, señora Isabela. Le va a ayudar a relajarse. Tome, tonto. Aquí está. Y Emilia, ¿se fue a ver a Nicolás? Sí, sí, salió con el señor Peter. Pero no, se le veía muy ilusionada, que digamos. ¿Y a quién le va a ilusionar ir al penal? ¿A qué entrenó, señora Isabela? Usted fingió el desmayo para no ir a ver a su hijo, ¿verdad? No, Montserrat. Me desmayé, de verdad. ¿Te imaginas lo espantoso que debe ser ir al penal? ¡Isabela! Dejé la consulta lo antes que pude. ¿Cómo estás? Ahora que te veo mejor, Sergitz. ¿Tomaste la pasilla que te dije? Él la acaba de tomar. Sí. Retírate, Montserrat. Permiso. Sergitz, necesito que me ayudes a vencer todos mis temores. Tengo que ir a la cárcel a visitar a Nicolás. Tranquila. Yo te voy a ayudar a vencer todas las dificultades que se presenten en tu camino. Ven. No, 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 ¿qué pasa? Ven. Mamacita. Hace tiempo que no tengo visita. Ay, estoy aquí solito en mi celdita. No, no se me acerque. Pero... Pero... Bonita.